El cuerpo técnico de la selección nacional ha decidido de que se lo va a esperar hasta último momento. Hola, soy Ignacio Marcano y estás escuchando un nuevo episodio de Carrusel Americano, el podcast del fútbol y de los futbolistas americanos. Hoy tienes que estar muy atento a este episodio porque vamos a hablar con uno de los mejores dirigentes del fútbol sudamericano. Nos va a contar varias interioridades de su fútbol y vamos a hablar de un tema que está en boca de todos. Aráujo y su posible pérdida del Mundial de Qatar 2022. Antes de charlar con él y de charlar también en la portada de noticias con Rodrigo González, te pido que te suscribas al canal de YouTube de Carrusel Deportivo si aún no lo has hecho. Dejanos un me gusta en este vídeo y si estás escuchándonos en formato podcast, puntúa el podcast con la puntuación que tú creas que merece y síguenos también allí para que no te pierdas ningún episodio de Carrusel Americano. Dicho esto, muy atento, que ya comenzamos. Soñaron con este gol, a ver, ¿cuántos de ustedes soñaron con este gol? ¡Una pintura! ¡Como si fuera un pincaso! ¡Yo vi jugar a Messi! ¡Yo vi jugar a Messi! ¡Argentina está en la final del mundo, señores! ¡Cuándo viene y canamora! Carrusel Americano Abrimos esta portada de Carrusel Americano hablando de Ronald Araujo. Si nos estás viendo en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo te estarás preguntando por qué hay dos personas sentadas en la mesa de Carrusel Americano si es inusual. Porque Rodrigo González luego nos comentará un tema que te va a interesar también. Primero vamos con Ronald Araujo, que podría perderse el Mundial de Qatar por una lesión que sufrió en el aductor en un partido amistoso con la selección uruguaya. Te voy a contar lo que nos dice una fuente cercana al cuerpo médico de la selección charrúa. Nos cuentan que entrenó con normalidad y sin ningún tipo de molestias en los días previos a sufrir esa lesión, que también la lesión, esto me llamó la atención, según los informes médicos aparecería tarde o temprano y que por mala suerte apareció con ellos pero que nadie les había advertido de que había un riesgo tan serio de que apareciera. Nadie se comunicó con ellos. Luego seguramente le vamos a preguntar por esto a Gastón Tealdi, el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol a ver si en verdad hubo contactos entre el Barça o la Asociación Uruguaya de Fútbol antes de esta lesión con Araujo, pero sí hicieron lo propio con Brasil. Hubo una llamada después de la lesión de Araujo con la selección brasileña para ver qué tal estaba Rafinha, estaban preocupados. Así lo explicaron Tite y Fabio Macerellán, preparador físico de la selección carioca, en rueda de prensa. El pessoal de la Comisión Técnica de Barcelona, hablando con Fabio a respecto de los jugadores, para tener cuidado. A respecto de Rafinha, creo que ellos perdieron, si no me engano, Araujo me machucó. Básicamente, Tite viene a decir que estaban preocupados por la situación de Rafinha tras ver la lesión de Araujo, dos pilares fundamentales del equipo de Xavi, porque esto es un problema, viene el Mundial, todo el mundo quiere tener a todos disponibles, el tramo de la Champions importante para el Barça también viene ahora y están preocupados todos los clubes y todos los jugadores en llegar bien a todas las citas. Vamos ya con Rodrigo González, que nos va a contar tema jugadores grandes en América que se perdieron mundiales por lesión en los meses previos. Rodrigo González, muy buenas. Muy buenas, Ignacio. Vamos a remover un poco en el corazón de los aficionados. Jugadores grandes en América, no solo en Sudamérica, que se perdieron el Mundial, siguiente, por lesión en los meses previos. ¿Qué nos tienes? Vamos a empezar por Rusia de 2018, que tiene tres grandes nombres. El primero es el de Dani Alves, que se lesionó en la final de la Copa de Francia con el PSG en mayo de ese mismo año, perdiendo Brasil a una de sus principales estrellas. Menos mal que Brasil, en el Mundial 2018, no hizo un gran parque. Cayó en cuartos de final contra Bélgica. Argentina también tuvo lo suyo porque perdió a su portero titular, Sergio Romero, que jugaba en el Manchester United, también por una lesión en su rodilla derecha que le impedió jugar ese tercer Mundial consecutivo. Y a Manuel Lanzini, que tras una gran temporada en el West Ham y ser una pieza fija para los de St. Pauli, también se perdió ese Mundial. Argentina ese año, que cayó en los octavos contra Francia. Un jugadorazo, Lanzini, que nunca pudo tener su oportunidad en Mundiales con Argentina porque luego ya bajó el nivel y no lo llamaron más. ¿Qué más tenemos, Rodrigo? Pues vamos a más antecedentes, a Brasil 2014, Mundial que tendrán sobre todo más recuerdo los colombianos porque perdieron a Radamel Falcao, que se lesionó en enero y que no pudo llegar. Aunque parecía que sí que podía llegar al final en junio, pues finalmente la selección de Colombia confirmó que no estaba Radamel Falcao para ese Mundial. ¿De qué se lesionó Radamel? Radamel Falcao se lesionó de una rotura del ligamento anterior de esa rodilla izquierda. Imagínate lo que hubiese sido esa selección colombiana en 2014, que recordemos que fue el prime de James Rodríguez, con Falcao en cancha. Falcao que venía de una temporada con el Mónaco, que estaba haciendo un registro de goles espectaculares y que se perdió ese Mundial en enero por esa lesión en la rodilla y que Colombia ese año perdió en los cuartos de final contra el Anfaiter, contra el Brasil. Me temo que Falcao, Lanzini, Romero y tampoco el Dani Alves de turno son los únicos que se han perdido una cita mundialista por lesión. No, nos vamos a ir mucho más atrás, a Japón 2002. Y esta yo creo que es la que más puede doler a un jugador. Y es que Roberto Ayala, el que era considerado uno de los mejores centrales argentinos, se lesionó en el calentamiento en el partido de debut contra Nigeria de la selección ese año. Fue una lesión muscular minutos antes de empezar el partido y que le dejó fuera del Mundial. ¿Qué te rentaría a ti, Rodrigo González, como jugador? Decía Bruno Alemaine en Twitter en estos días, experto en fútbol internacional de la SER, que si creíamos que un Titi se arrepentía de la decisión que tomó, arriesgó en 2018 en el Mundial de Rusia para llegar, luego la carrera se le fue un poco a la basura, era un pedazo de central, pero ganó el Mundial. Tú como jugador arriesgarías para llegar a la cita mundialista, jugar con tu país, volver a recaer en esa lesión, pero luego tu carrera joven se va... ¿Se va? Es una pregunta difícil. Yo creo que la cita mundialista, depende un poco de las preferencias que tenga cada jugador. ¿Tú qué preferirías? Yo como jugador preferiría arriesgar para un Mundial. Yo creo que un Mundial es... Sabiendo que luego tu carrera... Sabiendo que mi carrera se rompe, acabar un Mundial, bueno, sin confirmarse que gane o no. No, ganas el Mundial, pero luego tu carrera con 23-24 años se acaba. 100% que forzaría. Ocho años sin carrera futbolística de alto nivel. Yo forzaría un Mundial. Yo creo que yo no. El último que lo hizo, pero le salió mal en el sentido de que no pudo jugar el Mundial, fue el argentino Roberto Ayala. Por eso vamos a hablar ahora de la selección argentina, que se confirmó en el Twitter del presidente Chiquitapia que Scaloni será el entrenador de Argentina hasta por lo menos la final del Mundial 2026. Esto lo dijo tras el partido amistoso de Jamaica y Argentina, donde Messi dio un recital. Pero, ¿cómo se tomó Scaloni este anuncio, esta decisión de que siga hasta 2026? ¿Quiere seguir tanto tiempo con la selección argentina? Lo escuchamos. Sí, claro, claro que sí. Sí que tengo ganas. ¿Quién no va a tener ganas de seguir en una selección como la de Argentina? Y, lógicamente, bueno, con el presidente tengo la mejor relación. Hoy estuvimos reunidos. Está encaminado. Lógicamente que habrá cosas para aceitar, pero las ganas están, la predisposición, y más con un grupo que se brinde de esta manera. Y, bueno, que sea lo que tenga que ser en el Mundial, pero que vamos a dejar hasta la última gota de sudor. Escuchamos a Tite, escuchamos a Scaloni, y te escuchamos a ti, Rodrigo. Gracias por pasarte por Carrusel Americano. Muchas gracias por invitarme. Si me permites, me voy ya con el vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Gastón Tealdi, que tengo más ganas de conversar con él que contigo. Normal, normal, porque seguro que tiene muchas más cosas interesantes que contar. Vamos ya con Gastón Tealdi, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en pleno tema Araujo, aquí en Carrusel Americano. Carrusel Americano, con Ignacio Marcano. Señor Gastón Tealdi, vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, un absoluto placer tenerte aquí en Carrusel Americano. ¿Qué tal, Ignacio? El placer es absolutamente mío. Agradecerte a vos por estar siempre pendiente del fútbol uruguayo y estar tan cercano a nosotros. Así que la verdad es un agrado y un gusto estar en comunicación contigo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo vive un vicepresidente de una asociación tan importante como lo es la uruguaya? Unos meses tan apasionantes como estos previos al Mundial de Qatar. No paran de hacer cosas nuevas allí en Uruguay. Crearon el torneo por la igualdad, la copa que juegan de alguna manera la primera división femenina contra la primera división masculina. Hace poco también intentaron que entraran los aficionados de Uruguay al partido contra Irán, que no podía entrar el público. Ustedes estaban allí intentando que entraran y hace muchos meses, mejor dicho, fueron la primera asociación en vacunar a sus futbolistas contra el coronavirus. Siempre están atentos a todo lo que le pasa a sus futbolistas. ¿Cómo está usted viviendo estos meses previos al Mundial de Qatar 2022? Bueno, muy bien, con mucha ansiedad. Obviamente estamos muy cerca ya del Mundial. Es la primera vez para mí poder estar tan adentro de la selección nacional en un Mundial, lo que es un motivo de satisfacción, de orgullo. Nosotros como dirigentes tenemos que darnos cuenta de que es un honor estar en el lugar que estamos. Así que siempre tenemos que hacer todas las actividades y encarar esta responsabilidad con mucha seriedad. Y como tú bien dices, tratando de trabajar siempre por el bien del fútbol uruguayo, por el bien de la selección nacional. Ya incluso que lo mencionas el otro día, por ejemplo, el tema de las entradas con Irán, nos implicó un trabajo realmente importante. Y siempre se van planteando desafíos para los cuales tenemos que trabajar siempre con absoluta seriedad y con mucha responsabilidad. Como usted dice, siempre pendiente de todo. Tanto así que hay un exponencial crecimiento del fútbol femenino en Uruguay. Yo creo que es el país sudamericano con más desarrollo a corto plazo de este fútbol. Y mucha culpa la tiene usted, la tiene el presidente Alonso y la tiene toda la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque es un tema muy importante para ustedes este, ¿no? Sí, sí, es que a veces, obviamente, cuando uno está en este tipo de cargos, lo que le pasa frecuentemente es que los temas urgentes van postergando permanentemente los temas importantes, ¿no? Y el fútbol femenino es un tema muy importante que asumimos en el Ejecutivo. Tenemos la convicción absoluta de que el futuro está en el fútbol femenino. Todos sabemos en Europa el desarrollo que tiene, en Estados Unidos, así que el camino está ahí y el único camino posible para que crezca es invirtiendo, tomando decisiones políticas que tiendan justamente a darle apoyo a esa disciplina. Así que estamos justamente en ese camino. Usted es mucho de ir a ver a los jugadores y a las jugadoras cuando están con la selección, incluso como lo estamos viendo en el canal de YouTube de Carrusel, de vestirse con la ropa de los jugadores de la selección. Bien, eso a mí me hace gracia, me gusta también, porque significa no solo que están al tanto de todo lo que pasa, sino que se implican en el proyecto como si fueran uno más, que evidentemente lo son. Sí, sí. En realidad nosotros respetamos los lugares de cada uno. Obviamente nosotros bajo ningún concepto tenemos injerencia en las decisiones del cuerpo técnico, pero sí nos gusta estar cerca para colaborar, para apoyar, para estar siempre ahí cuando se nos necesite. Por eso nosotros somos de eso, de que desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos con los jugadores. Estamos siempre pendientes de todo lo que pasa porque creo que es la función que nos corresponde a nosotros. Nosotros somos dirigentes, pero más allá de tener que dirigir a la institución, también tenemos que ser un soporte y estar al servicio de los jugadores, del cuerpo técnico, de la selección nacional, porque entendemos que es nuestra responsabilidad. ¿Siente usted mucha presión ahora que todo el mundo tiene los ojos puestos en el campeonato nacional, en el campeonato de fútbol de Uruguay por la llegada de Luis Suárez? Hace poco venía el larguero, subía con él en el ascensor y lo vacilaba diciéndole que lo conocía usted y que claro, usted al ser de Peñarol y el de Nacional, alguna rivalidad por allí tendrá. No sé si siente usted especial presión ahora por su campeonato, por su fútbol, ya que todo el mundo tiene los ojos allí. No, yo, para mí, la llegada de Luis, si bien obviamente es al club opuesto al de mi preferencia, yo soy de Peñarol, Luis está actualmente en Nacional, yo creo que es un aporte. Nosotros tenemos que a veces también sacarnos un poco la camiseta y entender que esto es fútbol y pensar mucho más allá de lo que son nuestros intereses particulares. Obviamente yo en la cancha siempre quiero que gane Peñarol, pero creo que Luis le da un aporte importante a la liga, no solo por lo que significa para su club, para Nacional, sino también por lo que significa para el fútbol uruguayo en general, para lo que significa a sus propios rivales, porque obviamente la motivación que sienten sus rivales de enfrentar nada más ni nada menos que a Luis Suárez es importante y yo creo que en definitiva es un beneficio no solo para Nacional, sino para toda la liga uruguaya. Vamos a entrar ya a hablar de tema selección mayor desde otros países que no son Uruguay, por lo menos desde aquí, desde España, se ve como un acierto total la incorporación de Diego Alonso como seleccionador nacional de Uruguay. Es un recital de ver a la selección uruguaya. No sé si desde Uruguay ustedes sienten especial presión o se sienten favoritos o como una de las selecciones a batir en este Mundial de Qatar 2022. No, no nos sentimos así. Además, por naturaleza, a los uruguayos siempre nos gusta ser los más débiles, tratar de... Es más, preferimos a veces que hasta se nos subestime, porque en esos momentos es donde justamente sale la naturaleza del uruguayo y sale la gana de luchar, de enfrentarse a la adversidad. Por naturaleza, también somos un país de tres millones de habitantes entre medio de dos monstruos como Brasil y Argentina. Entonces, nunca para nosotros nada es fácil y realmente en el Mundial nos tocó un grupo parejo, un grupo difícil. Selecciones como Portugal, Corea, Gana, a las que hemos enfrentado y en los últimos Mundiales hasta hemos tenido la posibilidad de ganarles. Bueno, sabemos que son selecciones muy competitivas. Todas las selecciones que han llegado al Mundial creo que tienen una competitividad muy alta. Ya no hay selecciones a las que se va a golear como pasaba en otros Mundiales. Ahora es todo mucho más parejo. Así que preferimos, por lo menos en lo que a mí respecta y creo que es el sentir también de todo el cuerpo técnico y toda la selección, preferimos encarar las cosas con mucha humildad que es la única manera de poder enfrentar las adversidades de la mejor manera. Tocando temas de selección mayor, Gastón, es inevitable preguntarte por Ronald Araujo. Sufrió hace poco una lesión en el aductor que lo tiene en riesgo. Puede ser que no vaya a la Copa del Mundo con ustedes, pero lo primero que te tengo que preguntar es cómo está el jugador. Bueno, por lo que nos dicen, el jugador está bien. Ha tenido conversaciones con el cuerpo médico del Barcelona donde se ha tomado la decisión de intervenirlo quirúrgicamente. Eso indudablemente hace que las posibilidades de llegar al Mundial sean un poco más complicadas. El cuerpo técnico de la selección nacional ha decidido de que se lo va a esperar hasta último momento. es un pilar fundamental de nuestra selección. Realmente estamos muy apenados con la situación, pero también muy confiados en un proceso de recuperación que pueda llevarlo al Mundial. Todavía tenemos las esperanzas, tenemos la expectativa. Realmente lo que ha pasado con nuestra defensa es compleja y bueno, y esta noticia que hemos tenido en estas últimas horas realmente nos ha impactado, pero bueno, hay que, como te decía, recuperarse de las adversidades, tener confianza, tener fe y tratar de apoyarlo y acompañarlo en todo lo que él necesita. ¿Ustedes estaban de acuerdo con esa intervención quirúrgica? Yo creo que lo primero siempre para un futbolista es la salud. más allá más allá de un torneo, el Mundial es muy importante, obviamente su proceso de trabajo en la selección o su proceso de trabajo en el Barcelona también puede ser muy importante, pero creo que la salud está antes que nada y yo sería realmente un irresponsable si te diría que si estaba de acuerdo con que hiciera un tratamiento conservador o que fuera operado, no soy un técnico en la materia, para eso están los especialistas, para eso están los que saben, si se ha decidido que lo mejor es la intervención quirúrgica, bueno, eso debe ser lo mejor para él, creo que también él ha participado en la decisión, así que de nuestra parte solo esperar que salga bien esa intervención, que su recuperación sea pronta, que ojalá lo podamos tener al Mundial, pero ya te digo, más allá de nuestro deseo de que esté en el Mundial, lo más importante es que se recupere pronto y lo más importante es su salud. Confírmamelo tú, el Barça se comunicó en algún momento con la Asociación Uruguaya de Fútbol para pedirles que por favor Araujo no viera todos los minutos con la selección uruguaya y menos aún siendo partidos amistosos por la carga de partidos que traía con el club. No, eso te lo niego enfáticamente, lo que sí es real que hay un relacionamiento muy cercano entre el cuerpo técnico de la selección nacional y el cuerpo técnico del club Barcelona, como también lo hay con los cuerpos técnicos y los cuerpos médicos del resto de los clubes de donde vienen los futbolistas para la selección nacional. El relacionamiento es permanente, según lo que me ha dicho el cuerpo técnico y el cuerpo médico es muy bueno y te niego, sí, enfáticamente de que no hubo ninguna solicitud de que el jugador disputara menos minutos o que fuera reservado eso no es real, de hecho él hizo los entrenamientos con absoluta normalidad. ¿Cuál es el planning de la selección uruguaya con Ronald Araujo tras confirmarse esta lesión? ¿Van a enviar médicos aquí a Europa a que lo supervisen cada poco o como tengo entendido van a dejar que se encarguen los médicos del FC Barcelona de esta lesión? Sí, sí, en definitiva esto está en manos de los especialistas de su club que son los que van a hacer precisamente el planning de su operación y de su posterior recuperación la intención de nuestro cuerpo médico es precisamente estar lo más cerca posible estar evaluándolo permanentemente en su proceso de recuperación obviamente como te decía nosotros queremos que llegue al mundial obviamente lo primero también es su salud así que lo esperaremos el tiempo que sea necesario esperemos que se recupere pero lo más importante de todo que se recupere de la mejor manera la decisión del cuerpo técnico es esperarlo hasta el momento que sea posible y la última pregunta Gastón también tengo que hacértela ¿cómo va el tema Profe Ortega? ¿se va con ustedes a Qatar o todavía no lo saben? bueno en realidad todavía no tenemos una definición nuestro deseo indudablemente es que el Profe Ortega pueda participar entendemos que es una pieza clave desde el punto de vista profesional desde el punto de vista humano le da le aporta al cuerpo técnico de Diego Alonso un valor agregado que para nosotros es muy importante ahora lamentablemente la decisión no depende de nosotros es una decisión que pasa por el Profe Ortega por el cuerpo técnico del Atlético de Madrid por las autoridades del Atlético de Madrid así que esperemos que en los próximos días en las próximas semanas podamos tener alguna noticia al respecto pues ya está dicho todo un placer tener aquí en el podcast al vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol al señor Gastón Tealdi con el cual siempre absolutamente siempre es un placer hablar gracias Gastón por pasarte por aquí en Carrusel Americano no por favor Ignacio el placer es todo mío agradecerte de nuevo la atención de siempre y bueno un abrazo para vos y para todo el equipo y para toda la audiencia que pasen muy bien un podcast que a pesar de no tener ningún jugador de Primera División charlando con nosotros fue bastante completo en cuanto a voces escuchamos a Scaloni a Tite al preparador físico de Brasil y también a Rodrigo González que es más que un jugador de Primera División y que a veces se pasa cuando le da la gana por aquí por el podcast gracias a ti por escucharnos gracias a Pablo y a Sandra en la parte técnica y te espero en la próxima edición de Carrusel Americano que seguro que tengo muchas más historias del fútbol y de los futbolistas americanos que contarte gracias 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 gracias